Chitoca, ¿querés recibir a Blumin como el amor de tu vida y prometés serle fiel en las buenas y en las malas? ¡Meta! ¡No, Chitoca, no! ¿Qué pasa, eh? Vos también solita querés hacer esto. Yo también quiero ser parte de este sueño, después todo el mundo va a estar ahí menos yo. ¡Acurate, pues no seas inútil! ¡Se están acabando las mejores butacas! Échenle, padrecito. Prometen no faltar ningún partido. ¿Celebrar cada gol como loco y estar siempre en su butaca? ¡Sí, sí, 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 fiera! ¡Sí, sí, sí! ¡Casate con Blumin! ¡Casate con Blumin Arena! Reserva tu butaca al 741-68999